Es decir, el día de hoy, sé que toda la gente está como, este, preguntándose, ¿qué onda? ¿qué pasó? Les pidieron a Michelle de primera mano. Entérate cuáles fueron las causas el día de hoy en Famous Close Up. Amigos, Michelle Rubalcaba acaba de salir de primera mano y de Imagen Televisión. Esto definitivamente nos dejó demasiado conmocionados a todas las personas que seguíamos su trabajo porque hay algo que resaltar en todo este tema y es que Michelle definitivamente es uno de esos pocos periodistas de farándula del espectáculo que le imprimen una chispa que tú definitivamente te quedas pegado en la pantalla para ver qué va a decir este hombre. Michelle es uno de los pocos periodistas que también no le tiene nada de miedo a decirle las cuatro cosas en la cara a quien se lo merece. De hecho, este hombre pues ha enfrentado prácticamente a la mismísima Laura Bozzo a quien en múltiples entrevistas les ha preguntado pues lo que realmente está pasando con su vida y no ha tenido miedo en decirle que esta mujer, esta peruana no es de su agrado. Michelle definitivamente es una pieza fundamental en el programa de Gustavo Adolfo Infante de primera mano. Él le inyecta su personalidad, su carisma y definitivamente atrae a mucho público. Con su salida varios de sus fanáticos han dicho que van a dejar de ver el programa ya que no va a estar pues su panelista preferido. Esto nos dio pie a investigar qué era lo que realmente estaba pasando en todo esto. ¿Por qué sacar a uno de los personajes más emblemáticos del mundo del espectáculo? Sin embargo, imagen televisión se está cubriendo a las espaldas porque acaba de sacar un comunicado en el cual dice básicamente que lo están haciendo porque vienen cambios internos donde Michelle en esta parte no figuraría. Michelle es una imagen pues bastante joven y bastante diferente. Sin embargo, él nos acaba de aclarar pues que esto no es una decisión que viene desde hace poco. Esto mis amores se está dando desde hace un buen rato y ya hace varias semanas que a Michelle le estarían informando que no estaría formando parte pues de los panelistas de primera mano. De hecho, él aún no puede hablar acerca de esta situación y a través de su cuenta de Instagram pues publicó varias historias donde él estaría comentando pues que se encuentra bastante bien. La verdad, no estoy triste. Yo esta situación ya la sabía desde hace mucho tiempo. Entonces, no pasa nada. Estoy muy feliz trabajando en las mañanas. Eso es lo importante y ya. Michelle también se destaca por hacer diferentes tipos de contenido referentes al mundo del espectáculo en su canal de YouTube. Él comentó y aseguró pues que se vienen muchísimas cosas muy buenas a través de su canal de YouTube. También afirmó que este miércoles se va a conectar a través de un live para explicar cuáles fueron las verdaderas razones que dieron pie a la salida de este queridísimo periodista del mundo del espectáculo. Lo que sí nos dejó muy claro es que no se debe a ningún disgusto, no se debe a que hubo como una cosa por detrás. Él comentó que esto pues es algo muy profesional, no se debe, no tiene absolutamente nada que ver a que hayan descontentos dentro del canal o dentro del mismo programa, todo lo contrario. Simplemente es para crecer profesionalmente y también porque vienen cosas nuevas para de primera mano donde lamentablemente pues él nos formaría como esa pieza fundamental que forma hoy en día. De hecho, a través de primera mano pues la productora dio un comunicado y entre ellos se destacó pues esta línea. Dando un paso hacia adelante y con profundo agradecimiento, nos despedimos de Michelle Rubalcaba, quien ha sido impecable en su labor como conductor, deseándole siempre el más grande del éxito en sus siguientes proyectos. Hasta el día de miércoles pues Michelle estará formando parte de este elenco. Este mismo miércoles Michelle nos invitó a todos a tomarnos un vinito con él cuando viéramos su live para enterarnos de todo este chisme. Yo ya estoy ansiosa porque sea pues la noche del miércoles es porque ya me quiero enterar de las verdaderas razones. ¿Ustedes qué opinan? ¿Siguen la vida de Michelle Rubalcaba? ¿Creen que de primera mano siga teniendo vida sin este queridísimo panelista dentro de esta producción? Los leo aquí en los comentarios y por supuesto no se olviden de suscribirte a Famous Glows Up. ¡Gracias!